¡Hola niños! Bienvenidos al taller. Hoy nos visita la maestra, una persona que me confunde profundo respeto y nos va a hablar de uno de los inventos más significativos para la humanidad. Bienvenida al taller, maestra. Hola, Azul. Hola, niños. Azul, me gusta muchísimo estar aquí en tu taller. Yo soy la maestra. A ver, niños, ¿quién de ustedes sabe cuál fue el descubrimiento que revolucionó al mundo? ¿Cuál? Sí, muy bien, el fuego es uno de ellos. ¿Pero algún otro? El tren, sí, el tren. ¿Pero cuál? Ese, ese, la imprenta. Sí, la imprenta, definitivamente. Por ahí del año 1440 la fueron desarrollando un señor alemán que se llamaba Guterres. Los libros que tenemos en casa, en la escuela, los libros de texto, de cuentos, vienen de una imprenta. Pero antes que existieran las imprentas, había gente, los amanuenses, que escribían los libros a mano y a veces los pasaban. Leían el libro y lo pasaban a otro. Cada palabra la tenían que copiar. Es como cuando algunas maestras piden copiar planas y planas y planas y planas y planas. Eso es un poco cansado y es muy tardado también, ¿verdad, niños? Al principio, este señor Gutenberg hizo unas letras de hierro, muchas letras, así que las iba acomodando para hacer cada palabra, cada frase. Y en otra tabla, con una hoja, se prensaban. Para esto usaban una cosa, un aparato que se le daba la vuelta, quedara bien prensado. Después se separaba y ¡voila! Quedaba la hoja impresa, la copia. Y con eso, niños, podemos hacer nosotros mismos nuestros libros. Sí, tú puedes invertarte un libro, escribirlo, hacer dibujos y publicarlo. Sí, tú mismo. Ahora vamos a ver cómo, Azul. Podemos hacer letras con casi cualquier material. Por ejemplo, con, no sé, una papa. Con una papa se podrá hacer. Sí, seguro que se puede hacer una letra con una papa. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, para poder hacer la forma de la letra, podemos usar con mucho cuidado un cuchillo. ¿Cómo vamos a imprimir? Aquí tenemos cinta y un cojín. Ahora les voy a decir para qué. Pero, ¿en dónde vamos a imprimir? La mesa... no creo que sea muy buena idea. En un pedazo de papel o de cartulina. Lo primero que vamos a hacer es pedirle permiso a nuestras mamás para tomar las papas. Después, con el cuchillo y con mucho cuidado, vamos a tomar la papa y la vamos a cortar por la mitad. Entonces vamos a marcar nuestras letras. ¿Qué letras conocen, niños? ¿Las vocales las conocen? Sí. Muy bien. Entonces, con un plumón, vamos a marcar las vocales una por una. Primero, la A. La A. La veamos. Y con el cuchillo y con mucho cuidado, vamos a quitar la parte de afuera para que solo nos quede la papa en forma de A. Vamos a ver si funciona nuestro sello. Le vamos a poner pinta a nuestro cojín. Vamos a empintar nuestra letra. Y... bien. Y sobre un papel... Ahí está. Vamos a marcar la E. Miren, vamos a hacer todas las vocales y alguna otra consonante para formar una frase. Ahí está nuestra E. Algo muy importante, niños, es que cualquier letra que hagamos en nuestra papa tiene que estar al revés. A ver, vamos a hacer una prueba. Esta C tiene que estar así, al revés, como cualquier otra. Vamos a empintarla un poco. Lo ponemos. Al revés, para que salga. Así. Ya tenemos las vocales y dos consonantes. ¿Qué palabra podemos... ¿Qué frase podemos hacer con esto? Ya sé. Una frase muy bonita. Convirtiendo esta en H, podemos hacer... Aquí está la frase. Mi mamá me ama mucho. Y formamos esta frase con tan solo siete letras. Bueno, ocho. Porque una la usamos doble. La I, la podemos hacer así. Y si la volteamos un poquito, tenemos... ¡H! Ahora vamos a hacer las copias. Copias, 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 copias. Muchas copias. De la A. Ahora de la E. Nuestra I, que se disfraza de H. Una vez teniendo nuestro sello, es muy fácil. ¡H! Tinta, tinta, tinta. Copias, copias, copias. Copias, copias, copias. Muy bien, Azul. Muy bien, niños. Espero que puedan hacer muchas frases como esta. Yo me despido, porque hay muchas frases en el mundo que escribir aún. Azul, hasta la próxima. Gracias, maestra. Gracias por esta gran demostración. Y gracias por enseñarnos acerca de la impresión. Adiós, niños. Y nos vemos en la próxima. Adiós, niños. Adiós, niños. Adiós, niños. Adiós, niños. Adiós, niños. Adiós, niños. Gracias.